Y como la presentación indica, arrancamos nuestro segmento habitual de Paraguay en 15. Hoy recibimos a Juelta Lavera, quien es director de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, universalmente conocida como DINAPI. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Qué gusto tenerlo acá con nosotros y poder hablar acerca de todos los trabajos que viene realizando la DINAPI y entre ellos, esta novedad que es la fiesta creativa, la segunda edición que se va a realizar. Así mismo, justamente el día de ayer estuvimos haciendo la presentación de nuestra segunda edición de la fiesta creativa. Lo hicimos en la ciudad de Cadacupé. ¿Se va a realizar en Cadacupé? Se va a realizar en la ciudad de Cadacupé, puntualmente este viernes 22. Tenemos marcado el inicio del evento a las 10 horas de la mañana y con una probabilidad de terminación de las 24 horas aproximadamente. Creemos que eso inclusive puede pasar más allá de la medianoche. Tenemos fijado un acto central, un acto protocolar, que se iniciará a las 19 y 30 horas, donde esperamos contar con la participación de autoridades locales, autoridades departamentales y también autoridades nacionales que se van a trasladar hasta ese lugar para la inauguración formal de la segunda edición, como te acabo de manifestar. La primera edición la hicimos en la ciudad de Villarrica, en el departamento del Guairá. ¿Cuándo se hizo esta, director? La primera edición se hizo allá por finales de agosto de este año. Y contamos con la participación de artistas locales. Y obviamente queremos replicar este evento acá en la ciudad de Cadacupé. Y para ese menester, obviamente, nos hemos acercado. Estas son las autoridades quienes nos han apoyado de un primer momento. Bueno, esperamos contar realmente con la presencia masiva de toda la ciudadanía cordillerana y la ciudadanía cadacupeña en particular. Es un evento bastante nuevo todavía, este que se está impulsando, ¿verdad? Finales de... Totalmente. ¿A gusto? A gusto. Finales de agosto. Y ahora en noviembre, entonces, tenemos la segunda edición de esto, que es para poner a consideración y visibilizar todos los trabajos que se vienen haciendo desde la DINAPI. Claro. Bueno, esto realmente parte a partir de una idea, de una decisión que hemos asumido, que forma parte de una visión que tenemos a partir de la línea de gobierno. La idea primera y principal, lógicamente, es visualizar, es posicionar a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y de acercarnos a la gente, de dejar nuestro lugar de comodidad, de nuestro microclima y acercarnos al interior del país. Primero para generar un espacio de recreación, un espacio donde la familia pueda disfrutar. Para ese menestero ofrecemos eventos musicales, ofrecemos eventos de teatro. Vamos a también exhibir un hito del cine nacional, que es la película de los buscadores. Vamos a mechar eso con talleres de propiedad intelectual. Vamos a ofrecer talleres de registro de marcas, talleres sobre registro de patentes, sobre registro de obras en el derecho a autor de derechos conexos. Y bueno, esperemos, lógicamente, generar la expectativa, así como lo hicimos en la primera edición. ¿Salió bastante bien la primera? Salió bastante bien, salió bastante bien. Y por destacar nada más, cuando optamos por hacer un evento en un departamento determinado, en este caso el departamento de Cordillera, lo que buscamos es de nutrirnos de la materia prima local. En este caso, de artistas y, lógicamente, artistas locales. Por citar algunos, vamos a tener varios shows musicales, entre ellos mencionar, por ejemplo, al grupo Salamandra. Aunque ellos son de Pacaraí, juegan también de locales en esa zona. Sí, sí, sí. El baterita de cada cupé. Los integrantes, algunos son de Pacaraí, otros son de cada cupé. Sí, yo sé que el baterita es oriundo de cada cupé. Tenemos, por ejemplo, otro grupo, por citar otros, Las Paraguayas, que también es un grupo oriundo de cada cupé. Tenemos otro grupo musical que se denomina Cumbia Juan. Los integrantes son de Altos. De Altos. Por ejemplo, también tenemos otro grupo denominado Pasión Musical, que es de Barrero. Y, además de todo eso, por supuesto, vamos a tener talleres, por ejemplo, talleres de cine, como hacer una película, que va a estar dirigido nada más y nada menos que por Richa Cariaga. Vamos a tener también talleres de literatura a cargo de Lita Pérez. Vamos a tener talleres de robótica a cargo de Bárbara Ábalos. Vamos a poder exhibir feriantes, vamos a exhibir la artesanía local. En fin, toda la riqueza cultural y creativa del departamento de Cordillera. Y, por supuesto, que de paso posicionar y promocionar las herramientas de propiedad intelectual con que cuentan todos aquellos ciudadanos y aquellos interesados que cuentan en la INAPI, y que puedan, de alguna manera, servir para proteger sus creaciones y proteger también el producto de su fondo comercial, de su comercio. Y, otro, qué lindo empezar esta clase de actividades, ¿verdad? Descentralizando ya esta cuestión. Empezaron en Villarrica. La siguiente va a ser en Cacupé, Cordillera. ¿La intención es seguir por ese talante o en algún momento van a hacerlo ya también acá, me imagino? No, no, no. Realmente la intención es, primeramente, reitero, salir un poco, acercarnos a la gente. Que está fantástico, realmente. Que está fantástico, realmente. Y notamos, notamos esa diferencia. Pensamos hacer, por lo menos, tres de estos eventos al año. Y, bueno, vamos, por supuesto, analizando las virtudes de cada uno de los departamentos, la riqueza cultural de cada uno de los departamentos. Y, a partir de ahí, vamos seleccionando. Y, también, obviamente, dependemos del interés que se genera, que se llega a generar en esos lugares. De más, está decirte que ya he recibido, por ejemplo, el llamado telefónico a algunos gobernadores. ¿Tolicitando la presencia, me imagino? Estoy muy interesado en esta actividad y que, yo creo que, pasada esta segunda fiesta creativa, voy a estar dialogando con algunos de ellos porque quieren informarse un poco mejor de todo lo que ellos conllevan. Y, bueno, ¿por qué no el año que viene continuar con esta senda? Pero, por supuesto, estas son las dos primeras. La primera ya me dijo que fue un éxito total, la segunda va a caminar a hacer lo mismo. Seguramente el próximo año van a limarse estos detalles, verá agregarle cosas, a quitarle otra para hacer que esto sea algo verdaderamente grande como pretendemos para poder mostrar qué es lo que hace la INAPI, qué promueve, qué es lo que defiende, qué es todo eso que va relacionado allá. Porque, es cierto, hay mucha gente que desconoce cuál es el trabajo de la INAPI. Totalmente. Y, reitero, la idea primaria es salir de la ciudad, acercarnos a la gente. La idea secundaria es que nosotros podamos transmitir las herramientas de propiedad intelectual. Y la tercera, lógicamente, poder generar un ambiente distensivo para que la gente pueda interesarse, primeramente. También hemos tomado contacto con algunas universidades y con algunos colegios de la zona quienes están muy interesados en participar de los talleres que vamos a estar ofreciendo ese día. ¿Y hacer esto didáctico también? Totalmente, totalmente. Los talleres van a estar dirigidos por los directores de cada una de las áreas. Es decir, el director de marcas va a estar desarrollando el proceso de registro de marcas. El director o la directora de patente, en este caso, también va a estar desarrollando todo lo que refiere al registro de una patente. Y también van a estar los directores de otras áreas misionales, como ser la del director de derechos, autor de derechos conexos, que en forma conjunta con las sociedades de gestión colectiva también van a estar brindando talleres informativos para que la gente pueda conocer un poco más acerca de la propiedad intelectual en el Paraguay. ¿Esos son talleres que se van a dar ese día? Se van a dar ese mismo día, sí. Y además de eso hay un montón de talleres que se vienen haciendo en otros momentos, ¿verdad? Sí, sí. Son muchos los trabajos que está haciendo la INAPI. Sí, sí, por supuesto. Estamos siguiendo una línea de promocionar la institución. Además está decirte que también venimos firmando convenios con instituciones educativas. Hemos firmado un convenio muy importante para nosotros este año con el Ministerio de Educación y Ciencias. A partir de este convenio lo que buscamos es que desde el año que viene, primeramente como un plan piloto, la propiedad intelectual forme parte de la malla curricular de los colegios. Se está buscando eso. Se está buscando eso y si Dios permite en el año 2021 ya de manera definitiva queremos que nuestros jóvenes ya de temprana edad conozcan sobre los derechos que les asisten en materia de propiedad intelectual para que esto ya evidentemente se vaya promocionando ya desde una edad mucho más, mucho más joven y que bueno, eso redunde por supuesto en beneficio a todos ellos. Por supuesto, porque cuando decimos propiedad intelectual suena muy abstracto, ¿verdad? Mucha gente no identifica el concepto como tal, pero es porque no conocemos la importancia que tiene esto al final de cuentas, ¿verdad, director? Bueno, en varios escenarios me he explayado al respecto diciendo que cuando escuchamos la palabra propiedad intelectual como que nos asusta un poco, nos parece algo muy técnico, pero sin embargo está muy relacionado con actividades muy cotidianas y por eso es importante que la gente sepa que la propiedad intelectual es transversal a todos los procesos hoy día en el mundo. En el mundo inclusive la propiedad intelectual ha adquirido una relevancia absolutamente... Y tiene un empoderamiento, pero... Hay países que no están dotados de recursos naturales como otros países sí lo están y que utilizan la propiedad intelectual a los efectos de orientar la política económica de esos países. Son estos denominados países emergentes que ya no son tan emergentes, que son los países asiáticos que apuestan al conocimiento como una materia de crecimiento económico y una manera de generar recursos tangibles a partir de lo intangible que es la creación de la mente humana. Por supuesto, creo que es la economía naranja es ahora que estamos hablando, ¿verdad? Lo que viene relacionado con las ideas, ¿verdad? Que pueden traducirse al final en dinero constante y sonante. Sí, bueno, forma parte de la economía naranja, forma parte de la creatividad, forma parte de la creación. Está más enfocado en el derecho de autor y derecho de conexión, no tanto en la propiedad industrial como lo hacen los países emergentes asiáticos, en el derecho de fomentar mucho más los procesos de patentes, los procesos de dibujos y modelos industriales que lo están llevando muy adelante y muy bien y que obviamente generan recursos tangibles muy importantes para esos países. Director, la fiesta creativa entonces el día viernes 22, esta va a ser la segunda edición. ¿Quiénes pueden participar de él? Bueno, la participación está abierta a todo el público. Al que quiera ir. Al que quiera ir. Si uno se fija en esta grilla de artistas que van a estar... Esta es la grilla, Director. Esta es la grilla que acá yo te puedo dejar. Por favor, que viene en forma de tríptico, bastante colorido, bastante llamativo justamente. No sé con quién puedo... Ahí con Alexi, perfecto. Para que se vea la fiesta creativa. Sí. Y la programación que veo es bastante extendida. En esta programación vas a poder observar toda la parte de show, toda la parte artística. Vas a también poder observar ahí adentro los talleres de propiedad intelectual que están en la parte media. Y en la última parte, todo lo que sería la parte de feriantes, talleres de robótica, lo que va a ser videojuegos, muestras fotográficas. En fin, esperamos que sea realmente como su nombre lo indica una fiesta y una fiesta de la propiedad intelectual. Acá tengo ya también las páginas de las redes sociales, arroba Fiesta Creativa PY en Instagram e igualmente en el Facebook. Ahí la gente puede encontrar absolutamente todos los detalles, ¿verdad? Director, acá están los artistas confirmados. Esto que pinta para fiesta. Vale, la reunión. Que pinta para fiesta demuestra bastante un montón, ¿verdad? El evento de la ciudad de Villarrica culminó nada más y nada menos que con la presencia de 7.000 personas en la plaza. 7.000, es una cifra... Es una cifra absolutamente interesante y si te puedes fijar con esta grilla que estamos ofreciendo, estoy seguro que inclusive hasta podemos superar ese número. 7.000 personas parece un número demasiado considerable para haber sido la primera. Así mismo. Y ahora teniendo ese antecedente la gente de CACUPE y alrededores seguramente va a querer ser partícipe también de esto. Esta sería la última del año, ¿verdad? Esta sería la última del año. Yo quiero aprovechar la oportunidad para destacar la labor de los funcionarios de la institución, de los directores de las diferentes áreas quienes, aún careciendo de tiempo, han dedicado mucho tiempo y mucha dedicación y un esfuerzo enorme para poder organizar eso. Y también, obviamente, al apoyo que recibimos a las sociedades de gestión colectiva y también a las autoridades locales, ¿verdad? Hemos recibido, realmente nos hemos sentido muy a gusto con las autoridades, con el gobernador de Cordillera, con el intendente de CACUPE, con el intendente de Atirá, que es el presidente de la MUCOR, que es la asociación de municipalidades de Cordillera. Él realmente nos abrió las puertas del departamento y nos han acompañado hasta el día de hoy. Así que esto, perdón, me estaba olvidando de algo muy relevante. La municipalidad de CACUPE y el departamento, perdón, la gobernación de Cordillera han declarado de interés cultural, de interés departamental y de interés municipal. Importantísimo. Importantísimo, importantísimo. Yo creo que ellos también perciben la importancia de este evento y, sobre todo, lo que nosotros queremos transmitir. Director, le agradecemos mucho la visita. Muchas gracias a usted por la invitación y por hacer o darnos la oportunidad de poder promocionar nuestro evento. Los agradecidos somos nosotros y, como dice el tríptico, no te lo podés perder. La fiesta creativa que es este viernes 22 en CACUPE. Director, muchas gracias una vez más por la visita. Muchas gracias. Con esto cerramos, señores. No se vayan que en un ratito venimos con más aquí en Paraguay Noticias. Gracias.